Esta es una producción de Fiat Lux México. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre, para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso es el servidor, si al regresar su amo, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado, y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse. Vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista. Lo castigará severamente, y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces, todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor Comentario al Evangelio Despiertos para soñar Estar despiertos no significa padecer insomnio. Es la decisión de no dormirse, de estar en vela, porque así lo ameritan las circunstancias. Los primeros cristianos se valieron de esta experiencia, gracias a la enseñanza de Jesús, para señalar la acción de velar como una de las actitudes cristianas más importantes. Mantenerse despiertos era un imperativo, un encargo del Señor. No podían decir que eran discípulos suyos, y estar dormidos siempre, o modorros. Sabían que valía la pena velar. Por una parte, porque en la vida hay presencias sorpresivas e inesperadas, pero que no sabemos cuándo ni cómo se harán presentes. Otras que no esperamos ni deseamos, pero sabemos que tarde o temprano aparecerán. Por otra, aquellos hermanos en la fe estaban convencidos de que valía la pena velar, porque los demás no necesitan despiertos. Por eso, se retoma la parábola del siervo fiel y prudente, que está a la altura de las circunstancias, ya no velando por él mismo, sino por los que están bajo su responsabilidad. Algunos estudiosos de los orígenes cristianos sostienen que estar en vela es para percibir el paso de Dios por la historia, así como la presencia valiosa de los demás. ¿De qué manera podríamos apreciar más y valorar mejor el paso de Dios por nuestra historia y la presencia de los demás en nuestra vida?